Pues se pudiera hacer porque, como lo comentaba hace unos momentos, pues nadie patea un muerto, ¿no? Entonces, ¿qué se está viendo? Esta consolidación del partido sinaloense, este trabajo, esta renovación que ya se está haciendo. Todo esto que hemos estado viendo, pues ha sido a reacción de muy buenos movimientos que ha tenido el partido sinaloense, de esa adhesión de panistas que hemos tenido en el sur, esa adhesión de panistas, morenistas, pristas que hemos tenido en el norte, de esta lluvia de llamadas que se ha venido ahorita en el querer incorporarse al partido, porque lo ven como un partido auténticamente sinaloense, un partido enraizado aquí, en donde aquí tomamos nuestras decisiones.